La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza, tiene cola y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Cómo hace? Muuuu.